Más de 40 pilotos de Centroamérica, Panamá y Estados Unidos se unieron para el show internacional de aeromodelismo Iguana Cup 2016 con el fin de ayudar a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Este es el campeonato centroamericano que hemos estado realizando aquí en Honduras, cada dos años lo hacemos, se llama el Iguana Cup y es una competencia de aviones a escala y en distintas modalidades, está la modalidad de jet, helicópteros, aviones a escala, civiles y son 10 disciplinas al final que practicamos. Este evento se dio para la Fundación para hacer el apoyo y estamos trabajando con ellos para poner ese granito de arena y poder ayudar a los niños que necesitan. Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron varias brigadas en diferentes puntos de la capital, entre ellas la colonia Villeda Morales, donde ofrecieron atención médica. Estamos atendiendo a la comunidad en algunas áreas especiales de la medicina como ginecología, oftalmología, pediatría, psicología y también obviamente en medicina general. También pues estamos atendiendo algunas actividades preventivas como la fumigación, abatización y charlas para prevenir el zika y el chikungunya. También hay otra actividad como se le están repartiendo algunos víveres a los ciudadanos, ropa y la parte que tiene que ver con la recreación de niños, algunos juegos infantiles y piñatas. Después de que la compañera Zuli Calix informara del posible hallazgo de petróleo en la comunidad de Urraco Pueblo en el departamento de Lloro, el ingeniero en petróleo Ramón Rosa considera que es difícil que eso sea oro negro. El petróleo para que en la naturaleza debe estar como un cono invertido, que sea gas encima, de ahí sigue el petróleo y de ahí sigue el agua. El agua es el impulsor que va a hacer que el petróleo brote en la superficie. En la historia, en Pensilvania, el pozo menos profundo que se ha encontrado fue a 69 pies y medio. Nunca más en la historia ha habido otro. Entonces, si nosotros con una pala encontramos petróleo, púchica, somos bendecidos y ojalá la familia Manzanares que está disfrutando de este hallazgo sea una realidad. Yo no creo que pueda ser lo que estamos esperando porque no hay presión, no yernos las condiciones de presión, no jalió agua y pueda ser otra cosa, pero ojalá esté equivocado. La Alcaldía Municipal del Distrito Central empezó a quitar los bordes de contención del Trans 450 para habilitar el carril que conduce desde la Kennedy hacia el Boulevard Juan Pablo II. Es habilitando un carril que nos va a servir para canalizar todo el tráfico que viene desde la segunda entrada de la Colonia Kennedy hasta llegar a la Colonia Las Colinas. Este carril es el carril del Trans, el lado derecho viniendo de la Kennedy hacia Plaza Miraflores y se está habilitando, demoliendo la mayor parte de los bordillos para poder hacer los entrecruces entre uno y otro y llegar en tres carriles en todo este tramo. Quiero aclarar que este carril va a servir como tercer carril para giro a la izquierda en la Colonia Miraflores y en la Colonia Las Colinas, pero que también le va a ayudar a llegar más rápido del punto A al punto B. Esas fueron las breves informativas más destacadas del fin de semana. En cámara de Jorge Poveda informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.